Desde el viernes 26 de noviembre se desarrolló lo que es la fiesta de las flores, una actividad dándole la oportunidad a los viveristas artesanos de mostrar sus productos. Además contó con la participación de organización de los cosecheros de Wynn, los cuales desarrollaron cuecas para Wynn, donde 18 grupos en vivo tocaron desde las 12 del día hasta las 11 de la noche. El día domingo 27 las actividades comenzaron de 5 a 9 de la noche, con presentación de grupos folclóricos, como lo fue Oranga Api, Unión y Danza, Aire del Maipo, Tierra Nueva y Entre Mares. ¿Qué opina la gente sobre este tipo de actividades? ¿Vino a ver algún grupo en especial? No, no. Salimos de la casa, de la rutina los días domingos, y uno se queda en la casa esperando que lleguen visitas a tomar té. Así que hoy día, así que hoy día nos escapamos. Le dije, Andrés, vámonos, nos vamos a esperar visitas hoy día. ¡Súper lindo! ¡Súper lindo! ¡Sayer igual! ¡Uy, disfruté toda la tarde! Vine, desde que empezó. ¿Vino a ver algún grupo en especial? Las Cuecas, pues. ¿Entre mares? Sí, pues todos, todos, todos estuvieron súper bonitos. ¿El folclor? ¿Le gusta el folclor? No, es el folclorista neto. ¿Folclorista neto? Sí. ¿Se va a quedar hasta el final? Sí. Extraordinario, pues. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención hasta el minuto de este evento? Eh, bueno, el orden. Mucho orden, sí, el orden, sí. Pues toda la gente muy ordenada, así, todo. ¿Recomiendo este tipo de eventos? Pero, pero, claro, pero ojalá, ojalá más seguido. Exactamente. Una oportunidad que le da a los emprendedores de poder ofrecer sus productos. ¿Qué opinan al respecto de ser parte de esta fiesta de las flores? Mira, me parece una buena oportunidad y yo que estoy, de que está con el señor alcalde, que se está haciendo esta expo de las flores. Primera vez que se hace aquí en Buin, que yo tenga conocimiento. Pero aquí para ofrecerles les tengo arándanos, les tengo fisali, les tengo plantas interior, les tengo plantas medicinales, ornamentales, les tengo nativas. Tengo hartas cosas y los días jueves, viernes y sábado estoy en la Cruz Roja. Yo, yo ofrezco mis plantas bonitas, las cuido, las amo, las adoro. Yo tengo también unas matitas de lufa, que la gente la conoce muy, muy poco. Yo al señor alcalde le regalé una, pero nunca he tenido la oportunidad de preguntarle si le produjo o no. Pero yo vendo y si las señoras quieren, yo le regalo también. Aprovecha y hazle la pregunta al alcalde, güey. Sí, bueno, él me conoce. Yo soy Rebeca Pacheco y yo le regalé a ustedes, antes de la pandemia, una mata de lufa. Le expliqué, le mostré, pero nunca supe qué pasó con eso. Me dijo que la persona que le arreglaba su jardín se lo iba a plantar, pero no, nunca supe. Si lo hubiese secado, hágamelo saber, usted sabe por qué me dio y yo lo hago llegar otra. Bueno, hola. Aquí estamos en la Pícola del Pilar y estamos ofreciendo miel. Miel 100% natural, pura, limpia, que viene a producto de las abejitas que agarran flor de palto, de limón, de naranjo, romero. Así que es un producto 100% natural, sano. No hay que olvidar que la miel fue elegida el alimento más perfecto del mundo. Así que los invito a todos a probar esta miel de la Pilar. El viernes se veía lenta la cosa, pero ayer y hoy día se ha visto un apoyo súper grande al emprendedor local. Sí que es bonito, es bonito ver que la gente está eligiendo el producto nacional y local. Próximas actividades se estarán informando a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad de Buin o a través del canal Buin Somos Todos.